En esta ocasión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a través de este encuentro internacional, alzamos la voz, una vez más, sobre las implicaciones que tendría vulnerar o perder un baluarte como lo es nuestra independencia judicial. Así, en los siguientes días, dialogaremos con especialistas de varias partes del mundo que nos compartirán sus experiencias y sus aprendizajes. Nadie tiene la bola de cristal de lo que ocurrirá en el porvenir, y menos aún si no se cuenta con un diagnóstico serio y pormenorizado sobre el significado y la enorme trascendencia de la independencia judicial que, insisto, y como lo señalaron tanto la directora de Investigaciones Jurídicas como el alto comisionado, no es un privilegio de quienes impartimos o de quienes lleguen a impartir justicia, sino que es un derecho humano de todas las personas y con mayor relevancia de las personas y grupos más vulnerables. Señoras y señores, señoras y señores, todas las autoridades tenemos la responsabilidad compartida de salvaguardar este valor de nuestro Estado constitucional y democrático de derecho. Quiero expresar mi mayor reconocimiento a las señoras y señores legislativas, legisladores, aquí presentes de todos los partidos políticos, por participar y dialogar con nosotros.